Pero también hay que hablar de lo ocurrido esta mañana en el Consejo General del INE, el cual se instaló en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral. Jaime Guerrero se encuentra en la sede del INE. Adelante, Jaime, te escuchamos. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias, Lucy, Juan Manuel. Bueno, las cosas se ven con mucho optimismo nacional electoral y por eso estoy ahora con la consejera Carla Humphrey. Consejera, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, al contrario, bienvenidos al INE. Aquí estamos en la Casa de la Democracia y pues siguiendo como ustedes esta jornada electoral. ¿Cómo van las cosas? La pregunta de rigor. Pues a ver, nos instalamos, empiezan obviamente a instalarse las casillas en el país, las más de 170 mil. Ahora ya llevamos, con corta la una de la tarde, el 95%, un poco más, de casillas instaladas. Así que hablábamos en Consejo General que comparado con otros procesos electorales, otras jornadas. En 2018, a las 11 de la mañana, habían instaladas apenas el 50%. Nosotros cerramos Consejo ya con arriba el 61%, perdón, sí, el 61%, por tanto, el 71%. Correcto. Por tanto, pues vamos muy arriba de lo que se esperaba. Ya cerramos en 2021 a las 11 de la mañana con el 73%. Perdón, te voy a volver a rectificar el dato en Consejo. A las 11, estábamos cerrando con el 81% de casillas ya instaladas. En el informe del CIGE, ¿eso no significa que el otro 19% no se haya instalado? Sí. Es decir, la actualización. Sí, muy importante lo que dices. Lo que va pasando es que se van instalando, conforme vayan llegando, instalando las casillas, nuestros vecinos y vecinas, que son las y los funcionarios, y a partir de eso se nos van emitiendo reportes. Nuestros funcionarios, nuestros capacitadores, asistentes electorales, nos van mandando estos reportes de cuáles casillas ya están instaladas y cuáles ya empezaron a recibir la votación de las y los ciudadanos. Así que tienes razón, es importante esta diferencia. Puede ser que ya estén instaladas y recibiendo la votación, pero que a lo mejor el reporte no nos haya llegado todavía. ¿Alguna incidencia que particularmente le haya llamado la atención a usted o al Consejo? Bueno, en este momento la verdad es que no tenemos incidencias mayores. Se reportan en redes sociales algunas, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas con la información que damos. Así que, antes de otra cosa, vamos a verificar qué es lo que está pasando. Vamos a ver cuál es la atención que se necesita o si ya se resolvió esta incidencia que se plantea, porque para nosotros es muy importante dar una información puntual, oportuna, veraz, y pues hacerles saber a la ciudadanía que pueden salir a votar, que es obviamente seguro salir a votar y que es más, les invitamos a que acudan a su casilla a votar. ¿Qué ocurre ahí, consejera Humphrey? De pronto en las redes sociales hay una imagen de una casilla incendiándose. ¿Cómo se activa el procedimiento o el protocolo del instituto para verificar esa información y cerciorarse que sea una imagen del día y que en efecto esté ocurriendo lo que está difundiéndose en esa imagen? A ver, tenemos una compleja logística que empieza desde que empezamos con los preparativos de la jornada, desde el 7 de septiembre, pero ahora, por ejemplo, más puntualmente, pues empezamos el 3 de mayo el reparto de todo el material electoral y boleta a nuestros consejos distritales. Tenemos 300 en todo el país, hay 300 distritos electorales, y a partir de eso a las presidencias de mesas directivas de casilla. Todas cuentan además con la supervisión y la ayuda y el apoyo de nuestros capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Así que siempre tenemos un consejo cerca y siempre hay ciudadanos, funcionarios electorales cerca. Así que la manera, digamos, que tenemos oportuna, que tenemos de allegarnos información es justamente de nuestras funcionarias y funcionarios que están en campo, que están cerca de cada una de las casillas, porque al final, incluso cuando cierran las casillas, cuando está el cómputo y el escrutinio, son quienes nos van a proveer de las actas para nuestro PREP y también de las actas para la muestra del conteo rápido. ¿Alguna condición como para que haya preocupación por parte de los cuerpos de seguridad? ¿No tiene ningún reporte? En términos generales, ¿estamos hablando de una jornada pacífica? Está siendo una jornada pacífica. Yo creo que las y los mexicanos es lo que merecemos, una jornada pacífica con filas muy numerosas de gente queriendo votar, tanto en México como en el extranjero. Veíamos imágenes de Madrid, de París, de los consulados en Estados Unidos y todos con muy largas filas de votantes, lo cual nos da mucho gusto. Solo que recordemos que tenemos 1.500 boletas electrónicas, más las de las personas, ya están reservadas, las de las personas que se registraron para votar por esta vía. Está siendo una jornada pacífica. Creo que eso nos merecemos las y los mexicanos y ese es el llamado. Sí hay, obviamente, 160.000 integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en todo el país, dando esta tranquilidad y vigilando también, pero siempre coordinados con la información del Instituto Nacional Electoral. Hay una mesa permanente que se montó desde el miércoles, que ha funcionado 24 horas, y por supuesto las autoridades encargadas de seguridad, con la información del INE o con la información que ellos tengan, pues toman las decisiones en materia de seguridad, siempre coordinado con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viendo lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos este puntual seguimiento de casillas, cualquier cosa que nosotros veamos que es competencia en materia de seguridad, obviamente, si no llega un funcionario de casillas, no es un tema de seguridad, es un tema de que, pues, entran las suplencias o entran las personas que estén ya en fila, tenemos maneras de suplir estas ausencias de funcionarios de mesa, pero son temas de la organización electoral, no de seguridad. Los temas de seguridad los transmitimos y los compartimos con la mesa de seguridad. Dos preguntas brevemente, consejera Humphrey. La primera, si a las seis de la tarde hierven las aguas políticas, ¿cuál sería su llamado a contendientes, a partidos, a participantes, aspirantes, para que mantengan la prudencia? Bueno, en primer lugar, las casillas cierran a las siete. No tenemos cambio de horario, cambio de verano, pero sí las casillas cierran a las siete en Baja California. Así que es una hora más respecto al tiempo del centro. Hasta esa hora no se puede hacer llamado, ni encuestas de salida, ni conteos de opinión, ni de proclamarse ganadores. Y yo llamaría a ser prudentes. Los resultados oficiales son los del Instituto Nacional Electoral y son por tres vías. Los conteos rápidos quedaremos a partir de las diez y media de la noche. El INE está haciendo todos los conteos rápidos. Segundo, el programa de resultados preliminares, que se alimenta de las propias actas de escrutinio y cómputo de las casillas, que empezará a fluir y a darse a conocer desde las ocho de la noche. Y tercero, el cómputo de la elección por ley, no porque nosotros queramos, comienza el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, salvo en la Ciudad de México, que también por la ley local empieza el propio domingo, con la entrega del primer paquete electoral. Así que, bueno, estamos desafortunadamente ya muy acostumbrados a encuestas de muchas personas, de partidos que se dan por ganadores y ganadoras, pero pues esa no es información oficial. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer, y lo prudente es esperar la información de las autoridades electorales. Me respondió la última pregunta que tenía pendiente, así que, consejera, gracias. Un último mensaje, todavía hay tiempo para ir a votar, veo que usted todavía no vota. No, no he ido a votar, ya me urge ir a votar, he estado aquí, pero ya ahorita acabando justo... Un mensaje a los ciudadanos para que acudan a las urnas. De verdad, pacíficamente, ordenadamente, sus boletas les esperan en sus casillas, acudan a votar y a decidir el rumbo de México por los siguientes años. Consejera, gracias. La dejamos para que acuda a emitir su sufragio. Compañero, regreso con ustedes allá a los estudios de la Jusco.